El petróleo me falte Que nunca me falte tu presencia Porque sin ella mi alma no puede Seguir hacia la meta Manantiales de agua clara darán de ti De los cuales ese viento no duele Nunca ya tendrá más Deber mano de ese agua Que Dios tiene para ti Tú eres mi vida y mi ilusión Tengo aquí un vacío en mi corazón Me has dado tu vida, me has dado tu amor Y con alegría te canto yo Que no te cambia por nada Vivo en mi infeliz contigo Quisiera de tu corazón Que no te cambia por nada Vivo en mi infeliz contigo Quisiera de tu corazón Que no te cambia por nada Vivo en mi infeliz contigo Sigamos a nuestro Señor Cueste lo que cueste Pase lo que pase Ganando las almas Que este camino que hemos tomado De color de rosa y algún espino Pero al final de la meta La tragancia del buen lirio Estará contigo Tú eres mi vida y mi ilusión Tengo aquí un vacío en mi corazón Que ha dado tu vida, me ha dado tu amor Y con alegría te canto yo No te cambia por nada Vivo en mi infeliz contigo Quisiera de tu corazón Que traerá conmigo No te cambia por nada Vivo en mi infeliz contigo Quisiera de tu corazón Que traerá conmigo Que traerá conmigo Que traerá conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!